¡Casa una noche! Confirmado, la Champions League se define en sede única y en Lisboa. Sí, la UEFA dio a conocer cómo y cuándo se definirá la actual edición del torneo que nuclea a los clubes más importantes de Europa. Será una especie de final 8 a un solo partido. Mirá el fix-up y conoce los detalles. Finalmente llegaron novedades del viejo continente. Porque la UEFA dio a conocer cómo se definirá la actual edición de la Champions League Suspendida desde el 11 de marzo pasado Te vamos a contar todos los detalles de cómo se definirá el torneo más importante de Europa También se definió cómo se jugará la Europa League Primero hay que destacar que será un torneo eliminatorio a un partido a partir de cuartos de final Como si fuera un mundial, a disputarse en Lisboa, Portugal, en agosto No habrá ida y vuelta, en tanto aún no está definido Si los encuentros revancha, todavía sin jugar de octavo de final Serán en esa sede o en la del equipo que debía ser local Todo se va a desarrollar entre el 7 y el 23 de agosto Los cuartos de final, semifinales y final se dividirán entre varios estadios Primero se deberán completar algunos octavos de final Entre el 7 y el 8 de agosto Juventus Lions, que lo va ganando el Lions 1-0 Manchester City vs Real Madrid Manchester arriba por 2-1 Barcelona-Napoli, que igualaron 1-1 en el partido de ida Bayern, Múnich, Chelsea 3-0 a favor del Bayern Ya en cuartos de final clasificados PSG, Leisping, Atlético de Madrid y Atalanta Las fechas, cuartos de final serán entre el 12 y el 15 de agosto Todavía se deben sortear los cruces Semifinales, 18 y 19 de agosto Y la final, el 23 de agosto Sustituciones, protocolos y horario Tal como lo aprobó la FIFA, se permitirán 5 cambios en los partidos Los 3 cambios volverán recién a partir de la próxima edición de la Champions Se desarrollará además un protocolo, partidos obviamente sin público Para los protagonistas que se dará a conocer la próxima semana Todos los encuentros se jugarán aproximadamente a las 17 horas Por Argentina Cambio para la sede de la final La final de la actual edición se debía a jugar en Estambul Pero dado lo ocurrido por el coronavirus, se la pospuso para el 2021 Acá, conoce dónde se jugarán las próximas finales 2021 en el Olímpico de Estambul, Turquía 2022 en San Petersburgo, Rusia 2023 en Múnich, Alemania Y 2024 en Wembley, Inglaterra Y con la Europa League, ¿qué pasará? Al igual que la Champions, la Europa también campeará de sede para la final En lugar de disputarse en Polonia como estaba previsto Finalmente se jugará en Alemania Y el formato de competencia será igual al de la Champions Los cuartos, semifinales y final se jugarán a un solo partido de una sede designada por la entidad El reinicio de la competencia será el 5 de agosto Con los partidos de octavo de final Y la definición que se jugará en Colonia está estipulada para el 21 de agosto Y para vos, ¿quién será el ganador de la Champions? Dejaros tu comentario Si te gustó el video, no olvides suscribirte a nuestro canal Activar la campanita, darle like Y compartir el video con todos tus amigos Abrazos y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!